Hola, hola, bienvenidos al estadio donde las miniaturas son las protagonistas, los reyes, los protagonistas, lo único, definitivamente. Hoy estamos con Infinity, el juego de miniaturas de Corpus Belli, la empresa española que ha traído este juego que verdaderamente está dando mucho, hay que hablar a nivel mundial, con bastantes reediciones, con bastantes reglas, con bastantes miniaturas, con mucho de todo, bien, hoy estamos con Soy Peewell, ok, esto es una reedición de unas miniaturas ya existentes dentro del catálogo de Corpus Belli, de Infinity the Game, y ellos reeditan nuevamente, este se acaba recién, para que tengan más, mejor pintar, mejor look, ok, y evidentemente ya están acá en el estudio, ya pronto las verán pintadas también a través de nuestras redes sociales, miniaturas estadio Wargaming, en Facebook, en Instagram, y pronto también en Telegram, bien, ¿qué vamos a hacer?, vamos a destapar este set, vamos a ver que tenemos, un boxe bastante rápido, vamos a ver cuál es el contenido, qué es lo que trae esta nueva edición, ya les vamos a mostrar también la, ya les vamos a mostrar también el perfil de la tropa, ok, importante para cada uno, hay una ingeniera, y él es su apoyo, con bastantes detalles, por acá Peewell, ok, una miniatura bastante bonita, verdad, la revisión, hay que destacar que la primera edición era bastante rara, muy rara, así que bueno, yo creo que mejora bastante esta segunda edición de, o una ingeniera, un cyborg, vamos a ver, enfoque, por favor, enfoca, por favor, bueno, ahí la tenemos, esto es lo que tenemos de ella, evidentemente pintada, ya los detalles van a resaltar de igual forma, ya los vamos a dejar en imágenes para que puedan apreciarla, también junto con su perfil de tropa, luego hay una bolsa, metal blanco, algunas piezas adicionales que son las armas, en este caso, sí, los brazos y las armas para Zoe, ok, en dos piezas, en metal blanco, son su trabajo, y por supuesto, el arma de Peewell, ok, también con su mochila, combi rifles, o rifles, o fusiles combi, ok, y sus dos bases, sus dos peanas, sus dos bases, ok, de 25 milímetros, este es el contenido de la cámara, bien, espero que esta información les sea útil, como siempre decimos, hacemos estos videos para que sean de apoyo a aquellos jugadores que les gusta jugar Infinity, el juego de miniaturas, bueno, la intención es traer apoyo para la comunidad de los hispanos, como siempre les decimos, por favor, comenten, suscríbanse, activen la campana, hagan todo lo que tienen que hacer, ayúdenos, por favor, que realmente es necesario, ustedes saben que bien, para este tipo de redes, este tipo de canales en la red, siempre es importante sus comentarios, su apoyo, sus suscripciones, y todo lo demás, seguimos acá en Pío de Guerra, verdaderamente, haciendo lo mejor por ustedes, se les quiere, nos vemos, chao. Adiós.